Las lesbianas si me caen bien porque van a la cancha conmigo miran a las tetas de las mismas minas que yo y miran al culo de las mismas minas que yo y dicen mirá que culo que tiene esa mina mirá que teta que tiene esa mina mirá que burra, que zanja que tiene esa mina y yo las escucho decir esas cosas en sus sincericidios feministas y después tomamos una birra hablamos de quien pisa bien la balón y quien no por eso que las lesbianas me caen bien y hay otra clase de personajes que no no me caen bien además dicen guarradas impresionantes y por eso es que a mí yo creo que hay mundos que son menos hipócritas una lesbiana es un amigo es un amigo con tetas y vagina que tiene los mismos gustos que yo y por eso por eso es que nos entendemos y por eso les presto libros de Valer les presto el libro de Valer y Solana a algunas amigas que realmente lo merecen a otras no incluso a costo de que algún día me asesinen pero bueno eso es un riesgo que yo corro particularmente porque a mí se me antoja no eso esña